Aquí en la Ciudad de México, también ya llueve esta tarde, nuestro compañero Rafael Trejo nos tiene los detalles de cómo está la situación en las calles de la capital. Rafa, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Efectivamente, ya estamos recorriendo las calles de la Gran Urbe. Nos encontramos exactamente en este perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc, que es el eje 1 Poniente, Guerrero, y Manuel González, que es el eje 2 Norte. A esta hora, como vemos en estas imágenes, Javier, pues ya está cayendo una fuerte lluvia en todo este perímetro, y por lo menos hasta la zona de la México-Tenochtitlan, que ya es la zona centro, se comienzan a generar, pues ya ligeros encharcamientos a lo largo del eje 1 Poniente-Guerrero. Así es que, bueno, pues hay que tomarlo en cuenta, porque además hay alerta por lluvia en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, con mayor probabilidad en esta zona norte y también hacia el Poniente. Así es que, bueno, pues hay que tomarlo en cuenta, salir de preferencia con el paraguas, o bien con el impermeable, Javier, porque pues ya llueve en diferentes puntos de la capital, y sobre todo también hay que extremar precauciones, porque esta fuerte lluvia, como sabemos, genera encharcamientos, y pues existe posibilidad de verse involucrado en algún percance vehicular sobre alguna de las avenidas principales de la capital. Es el reporte que tenemos, y nosotros seguimos recorriendo la gran urbe, Javier. Y por supuesto también tener mucho cuidado con los árboles, los postes, en fin. Ahí tenemos una imagen de la cámara de la antena de aquí de Televisa Chapultepec, Así es como luce el cielo de la capital de nuestro país esta tarde de sábado. Por supuesto, nosotros vamos a seguir muy pendientes con nuestros compañeros reporteros que andan recorriendo las calles del Valle de México. ¡Gracias! ¡Gracias!